Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por permitirme decir unas palabras. Quiero darle la importancia que tiene para La Rioja que tú estés aquí, que hayas promovido este festival en el que todos vamos a participar y todas, Toda La Rioja se va a volcar. El gobierno de La Rioja tenía la obligación ante tu propuesta de escucharte y compartirte. ¿Qué más quisiera cualquier otra comunidad que tener a un guitarrista como Pablo Sáenz Villegas, que además diga me gustaría llegar a los rincones, a los pueblos, al mundo rural? La Rioja, ¿qué somos? Somos igualmente industriales, igualmente rurales, igualmente internacionales, pero también somos muy entrañables. En esta época de pandemia que hemos vivido he podido comprobar en pueblos bien pequeños cómo se traían grupos pequeñitos de música de todos los tipos, de cuerda, de viento, música solamente con la voz, y cómo acudía todo el pueblo, los pueblos de alrededor, para alimentarse de esa energía que solo la da la música. Así que estamos orgullosos de que nos hayas llamado y nos hayas permitido colaborar en esta actividad que va a ser para mejorar la calidad de vida, estoy segura, de todos los riojanos y de las riojanas. Muchísimas gracias por acudir. La verdad es que acudís por él, pero yo me permito también, bueno, pues agradecer que estéis aquí y me permitáis nada decir unas pequeñas palabras, unas pocas palabras. Es un verdadero placer y es un proyecto ilusionante. La Rioja Festival nace con la inspiración y con la aspiración de convertirse, y en eso nos vamos a empeñar, en un evento cultural internacional. Tenemos la suerte, como ya he dicho, de contar con Pablo, pero como director artístico y como nuestro músico más importante. Ayer tenía la fortuna de poder mostrarle, y es orgullosa, a dos personas que venían del Ministerio de Transportes, de decir, mira, mañana vamos a presentar un festival en el que Pablo Sáenz Villegas va a ser el director. Y este orgullo queremos que permanezca y crezca incluso. Queremos acercar la música a todos los públicos, fomentar ese desarrollo rural que os comentaba al principio. Se programan, por tanto, porque lo hemos visto, nos lo ha explicado perfectamente, actuaciones en diversas localidades de la región, en teatros, en espacios históricos, en localizaciones al aire libre. Y es un intento absoluto por situar a La Rioja como referente musical en el plano internacional, que nos va a permitir promocionar esta maravillosa comunidad, que tenemos la suerte de convivir, de vivirla, promocionarla como destino nacional e internacional de turismo cultural de la máxima calidad. Es posible que el anuncio del PERTE del Español, con el Valle de la Lengua como corazón, también nos ayude a todavía hacerlo más internacional. Nos permitirá hacerlo aprovechando el valor de la excelencia de la música clásica para crear experiencias que inspiren, como bien ha dicho Pablo, a nuestros visitantes. Les permitan disfrutar no solo de vivencias musicales, sino también de atractivos inconfundibles en la región, como su patrimonio, su naturaleza, por supuesto, su vino y su gastronomía. Así, La Rioja Festival descentralizará, como bien ha dicho, la música para llegar a toda la región y apoyar el desarrollo rural, dinamizando económicamente y turísticamente y culturalmente a los municipios riojanos. Estamos ante un evento con clara vocación de retorno social. Yo, como comprobáis, no hago más que reforzar las palabras atinadas de Pablo. Los beneficios por la venta de entradas irán destinados a financiar un proyecto socioeducativo anual en La Rioja, dando continuidad, de este modo, al proyecto social El legado de la música sin fronteras, que Pablo fundó en 2006. Se trata de acercar la música a las personas, porque yo estoy segura de que nos hace muchísima falta, por este periodo que hemos pasado, pero para prepararnos para el que viene. La Rioja tiene la oportunidad de posicionarnos, tenemos la oportunidad, como líderes de turismo a través de la cultura, potenciando nuestros elementos identitarios. Iniciativas como esta demuestran el compromiso inequívoco del Gobierno de La Rioja con la cultura, como motor turístico de nuestra región. Ya recordamos que allá por el 1991, el otro presidente riojano, el socialista José Ignacio Pérez, bueno, puso en marcha aquel Iberpop que hoy, afortunadamente, se mantiene y es el actual. Este es un gran referente de música, de cultura contemporánea. Bueno, pues hoy, 29 de febrero, no, 1 de marzo, damos, igual esto nos da suerte también, damos el primer paso para que La Rioja tenga dos festivales con proyección nacional e internacional, dos festivales poderosos, con la música como único lenguaje común. Gracias. 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 Gracias.